Desempleo, deserción estudiantil, falta de recursos para hacerle frente al alza del costo de la vida. Parece ser que todas estas situaciones que estamos enfrentando actualmente en Costa Rica hacen que nuestro país sea un lugar más violento. Un hombre identificado como Edwin Carranza Fonseca, de 21 años, murió tras ser herido por un arma de fuego. El hecho se dio en Los Almendros, en Barranca de Punta Arenas, cuando el sujeto estaba en la vía pública y fue interceptado por otro sujeto, quien la disparó en una ocasión y huyó del sitio. Otro hombre identificado como José Manuel Marín Gutiérrez, de 37 años, recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El sujeto estaba en brisas de Kent, en Río Banano, junto a su pareja sentimental, en las afueras de la vivienda, cuando llegó un carro color blanco, del cual se bajó un masculino con pasamontaña y un fusil de asalto AK-47, y disparó contra el oxiso, impactándolo en ocho ocasiones en Tórax y Cara. Estos dos hechos reflejan la violencia que se vive en el territorio nacional. Las mismas bandas van a aprovechar el movimiento que se está dando con el fin de nuevamente acabarse entre ellos, buscar la forma de determinar, de poder eliminar a la mayor cantidad de personas que están en contra de ellos. Pero también vamos a observar una situación que se repite mucho y es el traslado de estas personas que son de interés judicial a otras zonas del país. Entonces, si en un lugar ya hay establecida una banda y tiene el control no solo del narcomenudo, sino de la comercialización del traslado del transporte y todo esto, pero llega nuevas personas a tratar de dedicarse a este mismo situación económica, entonces vamos a tener una guerra muy fuerte entre los que ya estaban y los que vienen llegando. El uso y regulación de armas de fuego es otro tema que debe revisarse. En Costa Rica prácticamente un 80, un 85% de los homicidios dolosos que se están llevando a cabo es con armas de fuego y estas armas de fuego no precisamente están inscritas como corresponde. Eso quiere decir que Mercado Negro está metiendo muchísimo armamento dentro del país. Hay que ser honestos, es una actividad productiva tan elevada que genera tanto dinero que no lo vamos a acabar, pero de alguna forma tiene que intervenirse. Entonces, en este caso, la jurisprudencia que permita poder tocarle los bolsillos a todas las personas que se encargan de esto. Para los expertos es necesario revisar la legislación vigente y aumentar las acciones para recuperar espacios y quitarlos de las garras del crimen organizado. Informó Sharon Cascante, Noticias Telediario.